Y bueno pues ese tema que nos dice para recordar al señor Roberto Roena, ese tema que voy a dedicar muy inestencial para Julio de Tacubaya, para la vaquerita Mayra, para Pati la gitana Y se lo vamos a dedicar muy 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 pero muy inestencial a Gerardo, ahorita se no quede oscuro allá atrás Vamos a bailar ese tema que nos dice, el pueblo pide que toque Como dice, el pueblo pide que toque Roberto Roena Ahí va para Fernando y los amigos de Nizal de México Yo les doy las gracias por la paciencia que han tenido Por preocuparse y preguntar por qué tal me ha ido Notaba la ausencia de mi bombón en el camino Así son las cosas cuando tenemos buenos amigos Que no hay quien te haya gustado Adiós para el Chilagas y su esposa Volver a usar Para el Lumba Francera Que me quedan presentes Por mucho cariño para la nena Adiós para la nena Y el Club Puerto Rico Yo estoy aquí Ustedes lo han querido así Esto que es tracete de mi pueblo Porque estamos aquí ¿Dónde y ahora vengo yo? ¿Cómo dice? Rompiendo fronteras Y sé que mi dos y canso Para donde quieras ¿Por qué es que ahora vengo yo? Rompiendo fronteras Y sé que mi dos y canso Para donde quieras Rompiendo fronteras Porque en positivo vengo yo Rompiendo fronteras Y sé que mi dos y canso Rompiendo fronteras Y sé que mi dos y canso Rompiendo fronteras ¿Cómo dice? Rompiendo fronteras Y sé que mi dos y canso Rompiendo fronteras Con el apoyo Tenido a guantes Ahí va para Javier En la colonia Guerrero Y aquí va mi inspiración Rompiendo fronteras Y que replique el moco Y con la ayuda Del padre celestial El moco Y la campana Se volverán escuchar Rompiendo fronteras Para el chino Y Carla De Miscalco De parte de largo Ahí va para aquí que de la carpa a México Llegó la banda de la mansión Y a mi sal latina El pueblo pide que toque Y que respira para todos Mira para todos ustedes El apodo San Diego El pueblo pide que toque Y que respira para todos Ahí va para el claco Y la banda chinera Ayana Mercedes ¡Venga ese ritmo! Ahí anda Don Bartolo el rey del Chupirul Roberto Roena Para Oscar y sus hijas Mónica y Yozami El pueblo pide que toque Y que respira para todos Mi pueblo siempre presente Con orgullo Felicidades a la Víctor Pérez De su cuerpo técnico Y que respira para todos Pepe Gallo, Rana, Julio, Oscar Mauricio Chava Mauricio Chava, Carla Pata Bingy, Bachiclón, Bruno Y el perro Escuchen bien como suena Y ahora viene Roberto Robecki Y que respira para todos Panacum ¡Venga ese bongó! Y que respira el bongó Ahí va para el Lodi Y que respira el bongó Para el Lodi de Tepito Y que respira el bongó Víctor Pérez y Pedro Coca ¡Víctor Pérez y Pedro Coca! Ahí va para Kike y el Lodi Salón, oye, oye Ahora es mi bongó Ahora es mi bongó Esa noche para el Club Cartagena Ahí va para el Club de Peringles Y el Doni Los sonidos sin nombre Lechivo Va el Pancholín Y parados de Paraguay Ese Pancholín Parados de Paraguay Y nuevo La Comunidad Ahí va para mi abogado Sonido de la Zumba Aparte de Borracho Cocol El pueblo pide que toque Y que respira el bongó Ahí va para el Melo Siempre presente Con orgullo Se lo da Ahí va para el Melo El pueblo pide que toque Y que respira el bongó Y que respira el bongó Escuchen bien como suena Y ahora viene Roberto Rovén El pueblo pide que toque Patagú Tling, 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 tling Ru Y que repique el bongo 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 Ya se va Santos Santo Domingo Coyacán Ahora es que vengo yo El pueblo pide que toque Se nos va a dar el gogo y oli de los marivientes Bueno vamos a decirse ya lo dijo el diputado y lo congeló el presidente Los gatos y lacones unidos por siempre Digan lo que digan Bienvenidos a los gatos Se escucha un tambor Por la calle encendida Bueno vamos a llegar el momento de dedicar un día